La Padrera de Barcelona ha acogido la presentación del proyecto ZO21, una propuesta innovadora de alcance internacional para una reconversión progresiva y plena de los zoológicos tal como se conocen actualmente. Y es el cambio de paradigma. Pasar de ser una institución dedicada a utilizar a los animales para ser una institución de utilidad para los animales, de utilidad para la protección animal. El proyecto ZO21, diseñado por la Asociación Animalista Libera y la Fundación Franz Weber, se basa en la idea de la necesidad y la obligación de reconvertir los zoológicos teniendo en cuenta los derechos animales. La propuesta del nuevo modelo de ZO se basa en cinco puntos fundamentales donde la ciudadanía participe activamente. La conservación de las especies se desarrolla en los propios hábitats, la incorporación de tecnologías virtuales, la educación y el conocimiento promuevan la empatía tanto hacia las especies como hacia el individuo y las instalaciones actuales se conviertan gradualmente en centro de recuperación de fauna autóctona. La reconversión de los zoológicos a cambio del cierre de estos centros se justifica por la imposibilidad de liberar a todos los animales que hoy por hoy viven en los zoos, entre otras razones. Existen una serie de razones. Una de ellas es porque cuando se cierran los zoológicos, esos animales no acaban muy bien, los animales que están dentro de los zoológicos. Hoy por hoy la mayor parte de los animales, por no decir casi todos ellos, no pueden ser liberados, no están en condiciones de ser liberados a la naturaleza, que sería lo que a cualquier persona, en el sentido común, le diría que es lo primero que hay que hacer, pues soltarlos por ahí y que se busquen la vida. Pues eso no es una buena opción. Tampoco existen suficientes santuarios y reservas en el mundo para albergarlos absolutamente a todos ellos, por lo cual los zoológicos no deben cerrarse. Pero tampoco podemos continuar perfeccionando un modelo equivocado. No todos los animales que actualmente están en el ZO de Barcelona pueden ser trasladados, más bien creemos que no son ni siquiera una mayoría. El proyecto cuenta con dos programas para posibilitar el traslado de los animales que estén en condiciones de hacerlo a santuarios o reservas. Hemos preparado un test de esas características para que, una vez se pueda permitir la aplicación del proyecto, poder evaluar cuáles son los animales que pueden estar en fase de traslado. Y es en ese momento cuando pasan a otro programa que es individuos en fase de salida. Durante el acto se ha presentado la plataforma impulsora de la campaña ZO21 a nivel local, integrada por 21 personalidades de Barcelona que han solicitado que la capital catalana sea la primera en aplicar el programa ZO21, lo que la mantendría como referente mundial en materia de protección animal, derechos e innovación. Porque esto demostra que Barcelona es una ciudad avanzada, porque no hay ninguna ciudad avanzada al mundo que no defensa los derechos de los animales. Entre las personalidades de la plataforma que han participado en la presentación han sido el músico Gerard Quintana, la actriz Mónica Pérez, la abogada Magda Uranik y una decena de representantes del mundo académico que han trabajado en el desarrollo del programa. En el lanzamiento del proyecto se ha propuesto una hoja de ruta de carácter técnico para que todos los ZOs del mundo que deseen adelantarse en su tiempo puedan disponer, ya que les facilitará la superación de los cambios que conlleva la reconversión de sus centros en ZOs del siglo XXI.